La creatividad humana ha impulsado constantemente el desarrollo de soluciones novedosas a diversas necesidades. Frente al problema de mover cargas pesadas, por ejemplo, inventó la rueda. En forma más contemporánea, la necesidad de detectar aviones en la Segunda Guerra Mundial llevó a la aplicación práctica de un nuevo concepto teórico, el radar. A lo largo de nuestra historia, hemos observado, descubierto e inventado nuevas y mejores formas de hacer cosas, resolviendo problemas y satisfaciendo necesidades. Esta continua observación llevó naturalmente a la acumulación de conocimientos científicos que, a su vez, impulsó nuestro desarrollo tecnológico. Esto, a su vez, ha transformado la forma en que hacemos ciencia. Dada la complejidad alcanzada actualmente con este desarrollo continuo, hoy se requiere la interacción de grupos multidisciplinarios para la búsqueda de nuevas soluciones. El trabajo colaborativo y articulado no solo es deseable, es necesario. Claro ejemplo de esto fue el descubrimiento que los clorofluorocarbonos, utilizados como refrigerantes, dada su baja reactividad con otros materiales, eran capaces de llegar a la atmósfera superior debido justamente a esta propiedad. Ahí interactuaban con el altamente reactivo ozono, destruyendo la capa que nos protege de los dañinos rayos ultravioleta. Fue necesario un trabajo cooperativo a nivel mundial, no solo para detectar el problema, sino también para buscar un reemplazo eficiente a este compuesto. El desarrollo de soluciones tecnológicas no se basa solamente en las ideas de una persona, sino en la colaboración en la búsqueda de alternativas en base a los conocimientos y técnicas alcanzadas en la actualidad. Es esta transformación de ideas y conocimientos en nuevos y mejores procesos, productos o servicios, lo que se conoce como innovación tecnológica. Es por ello que las innovaciones no son solo nuevas propuestas, sino nuevas propuestas que son efectivamente utilizadas para resolver un problema. Sin este uso, una mejora no es una innovación. Los procesos de innovación efectiva son llevadas a cabo a través de la investigación aplicada y desarrollo experimental, apoyando e impulsando nuevas ideas en base a los conocimientos científicos, el avance tecnológico y la evaluación del medio en donde se inserta. La Universidad Católica del Maule, a través de su Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, busca promover un ecosistema de innovación basada en la ciencia, apoyando el proceso de innovación desde la ideación del proyecto, pasando por la gestión de la propiedad intelectual, aplicando los mecanismos de transferencia efectiva de la tecnología desarrollada hacia el medio que la requiera. Para este fin, cuenta tanto con la Plataforma de Innovación UCM como con la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, ambas trabajando en forma colaborativa y articulada para llevar desde la idea al proyecto, el proyecto a una tecnología y la tecnología a la industria. ¿Quieres saber más? Nos puedes encontrar en innovación.ucm.cl Impulsando la ciencia y tecnología para enfrentar nuevos desafíos.